Bueno, pues ya hemos probado que los motores funcionan correctamente y ahora lo que vamos a hacer es el montaje final con la alimentación por separado tanto de la lógica con Arduino como de la potencia con el Motorsheel entonces yo lo que he hecho es, bueno lo primero he colocado estos palitos aquí que nos van a servir para poner aquí encima la otra plancha, la otra placa y he metido aquí dentro otro cargador, otro alimentador con pilas en este caso, bueno no lo puedo sacar, lo podéis ver ahí si lo levantamos, ahí estaría y justamente debajo estaría el otro cargador con las pilas para el Motorsheel entonces vamos a tener dos plataformas para pilas una que va a alimentar el Motorsheel y la otra va a alimentar el Arduino he sacado el cable por aquí, tiene el jack para alimentar el Arduino y por otro lado he conectado los cables aquí tenemos que tener mucho ojo en donde pone aquí un más, puedes ver aquí en la placa en el Motorsheel pone un más, pues aquí he conectado el que es solo rojo, completamente rojo y el otro que es rojo y negro lo he conectado al menos, al neutro por lo tanto ya lo tenemos todo entonces ahora lo que tenemos que hacer es por un lado quitar el jumper, ya no vamos a utilizar dos alimentaciones por separado de momento, si luego queremos utilizarlo podemos hacerlo pero de momento vamos a utilizar alimentación por separado, no conjunta por lo tanto lo quitamos que en un futuro queremos programar y queremos hacer las pruebas in situ pues lo pondríamos y como tenemos el interruptor, no estamos dando corriente lo conectamos y no habría ningún tipo de problema pero ahora como lo que vamos a hacer es probarlo con alimentación separada lo quitamos entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar el perdón, el USB, no, tenemos que conectar ya las pilas y ahora mucho ojo porque yo tengo cargado el último Sketch y se empezará a mover entonces lo primero es conectar el Arduino y si le damos al interruptor ya alimenta por separado la placa que sería el Motorsheel y el Arduino y si queremos por ejemplo ya trabajar con el cable USB y programarlo lo único que tenemos que hacer es cortar aquí el interruptor se apagaría el Motorsheel, podríamos el jumper quitaríamos esta alimentación, también es importante y ya metemos el USB y de hecho lo vamos a hacer para probar que realmente está funcionando y va a coger la alimentación a través del USB y ahora se volverá a mover unos 5 segundos y ya está ahí porque tenemos esto, es importante tenerlo cortado este interruptor entonces ya lo tenemos todo preparado vamos a quitar las alimentaciones y lo que vamos a hacer es cerrar esta tapa que la hemos tenido que abrir ya lo podemos cerrar completamente aunque yo recomiendo utilizar solo dos tornillos por si acaso hay que abrirlo en algún momento pues si faltan pilas o cualquier cosa que suceda pues que tengamos que quitar los mínimos de tornillos posibles entonces yo le voy a poner dos uno en cada esquina como teníamos antes y ya ahora sí que podemos apretarlos un poquito más para que queden más fijos así y este también y por último nos faltaría la plancha de arriba que nos va a permitir colocar cosas justo encima del robot para que transporte en este caso queremos que lleve un tiesto entonces aquí sí que es interesante poner los cuatro tornillos para que quede bien fijo y pondríamos por ejemplo primero el orden de las dos esquinas este de aquí vamos a ver si puedo colocarlo y nos quedarían estos dos tornillos para dejarlo todo esta plancha esta placa bien fija este soporte es importante y lo único que si tendríamos que abrir digamos las tripas de este robot pues deberíamos de desmontarlo pero eso solo sucederá en el caso de que tengamos que cambiar las pilas también podríamos utilizar pilas recargables aunque sería otro circuito no es el que hemos montado para el interruptor y el jack y eso nos evitaría tener que abrirlo y poderlo cargar desde el exterior entonces con esto ya tendríamos nuestro motor nuestro robot perfectamente montado y lo que vamos a hacer es una última prueba que se mueva de un lado a otro con mucho ojo porque puede salirse y es que no he quitado el jumper vamos a quitar el jumper alimentamos la placa y le damos como ves pues nada se mueve el robot y con esto ya habíamos terminado de montar el robot y ya lo que nos quedaría es todo el tema de sensores incorporarlo dentro del robot y lo siguiente que vamos a ver es poner aquí sensores de ultrasonido que detecten objetos y que nos permita que no colisione con esos objetos